Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con los fichajes de Christensen y Kessier ya cerrados, este último presentado hoy mismo como nuevo jugador del Barcelona, el siguiente paso es cerrar definitivamente el fichaje de Robert Lewandowski. El club hará una nueva y última oferta por el crack polaco de 45 millones fijos más 5 en variables antes del 12 de este mes, evitando así la presentación de Robert con su todavía club el Bayern Múnich. Es más, una fuente deportiva muy importante asegura que el astro polaco ya ha pasado un satisfactorio y fugaz reconocimiento médico con el Barcelona en Mallorca. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Lewandowski y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.